Y las disciplinas de hoy son Long jump, triple jump y high jump. El primer ejercicio para el long jump es que va a ser el jump con ambos pies, al mismo tiempo hacia adelante. Para este ejercicio, vamos a hacer lo mismo que antes, pero solo una pierna. Después, hacerlo con el otro. Ahora tenemos algunas distancia y podemos correr para obtener más poder para saltar más. Así que, correr un poco. Ambos pies y saltar. La misma que antes, pero saltamos con solo una pierna. Y saltar. Y ahora hacerlo con el otro pie. Es el ejercicio de competición, así que, elegir el mejor pie para el salt. La siguiente disciplina es el triple jump. Necesitamos correr tres veces en solo una pierna. Haz tu mejor. El primer ejercicio va a ser correr tres veces con ambos pies al mismo tiempo. que sería tu distancia. Este ejercicio va a ser el mismo, pero solo una pierna. Después de este ejercicio, elegir el otro. Uno, dos y tres. Eso sería tu distancia. Ahora, la técnica de competición. Hacemos algunas ruedas. Uno, dos y tres. Y la última disciplina para hoy es el high jump. Así que, le metí el stick en el top de dos baskets. O si quieres hacerlo más alto, puedes hacerlo. Pero cuidado. Cuidado. Como puedes ver, si te apetece el stick cuando vas a saltar, el stick irá a la pierna, así que no te pierdas. El primer ejercicio va a saltar adelante con ambos pies. Ahora, voy a explicarles una técnica diferente. Así que llegas lado a lado con el stick, y luego, un pie y después el otro. Puedes hacerlo también con el otro lado del cuerpo. Ahora, vamos a hacer el mismo jump, pero con algunas ruedas. Y el jump de competición. Puedes elegir el mejor lado para tu ruedas y luego, haz el jump.